Si tuve un romance yo con Sasha, me enamoré, pobrecita, niña, no es cierto. A través de redes sociales y por primera vez la cantante, Sasha Sokol reveló lo que vivió en Timbiriche. Por parte del productor Luis De Llano, Sasha confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que esa relación fue el principal motivo por el cual ella dejó la agrupación Timbiriche, ya que ella tan solo tenía 14 años, el productor tenía 39. Ellos iniciaron esta supuesta relación sentimental que hoy Sasha reconoce que simplemente el productor se estuvo aprovechando de ella. Pero en esta parte no, nunca tuve, nunca fue una cosa trascendental. A través de una reciente entrevista con Jordi Rosado, Luis De Llano reconoció que efectivamente sí sostuvo una relación sentimental con Sasha. Ella estaba en Timbiriche y por supuesto era menor de edad. Luis De Llano admitió que estuvo mal y procedió a contar otros detalles de su vida, restando la importancia a esa supuesta relación. No, no hay historia que contarte y te voy a decir la verdad. Yo un día me enamoré de Sasha. Hoy la cantante de Timbiriche, Sasha, Benny y Eric, reconocida actriz y solista, rompe el silencio y revela esta oscura verdad. Aquella relación sentimental no tenía nada de amor, no tenía nada de sentimientos. Luis se estaba aprovechando de ella. Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional. Sasha decidió revelar a través de su cuenta de Twitter, con lujo de detalle cómo fue aquella relación con el conocido productor, quien además de todo es tío, de su compañero Benny Ibarra. Sasha recalcó que ella quiere compartir su historia para darle fuerza a otras mujeres que tristemente han vivido situaciones similares. Voy a decir una cosa, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al... Sasha le pidió disculpas a su actual pareja y a su familia por colocarlos en esta situación tan incómoda. Sasha reconoció que hablar de esto es vergonzoso y sí reconoció que llegó a pensar que el no hablar de este tema haría que este desapareciera. Pero ella estaba equivocada. Con sus propias palabras, Sasha escribió... Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy termina lo tóxico que trajo consigo. Convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver. En estos mensajes, Sasha también reconoce que las declaraciones de Luis de Llano, en entrevista con Jordi Rosado, acerca de su relación no son ciertas, que así como él se aprovechaba de ella en aquel entonces, ahora lo sigue haciendo al controlar la verdad para eximir su responsabilidad de lo ocurrido. O sea, yo ya no quiero ni hablarlo, me da mucha pena que... En lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora... La cantante de Rueda Mi Mente y Serás el Aire mencionó que aquella relación con el productor surgió cuando tan solo tenía 14 años de edad, mientras que él tenía 33. En aquella época, Sasha estaba en la obra Vaselina con Timbiriche. Era tan solo una niña. Yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna. Sasha contó que cuando su familia supo lo que estaba pasando con el productor en aquel entonces, se pusieron sumamente mal debido a que Luis de Llano era un año más grande que el padre de Sasha y de la misma edad que su mamá. Algo completa y totalmente enfermo. Con sus palabras, Sasha también mencionó... Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche, mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida. Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17, le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando poco tiempo después, terminé con él. ¿Por qué mierda cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación, yo fui menor de edad. Y te digo, el día que Sasha también se desencantó. Con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.